Música Y hola, muy buenas a todos, soy Mobito de Youtube, aquí es Humarera, comentando desde un vídeo más de Poplife Y hoy volvemos con este mod tan irritante y tan placentero que me causa placer y dolor en el ano a la vez Es algo raro, ¿no? En fin, el caso Hoy estoy aquí para traeros un vídeo que, bueno, pues fue algo curioso, cuanto menos, sobre todo por la parte del final del vídeo Ya veréis por qué, pero bueno, el caso es, nosotros la mafia estábamos tanteando lo que viene siendo hacer un atraco al banco Pero para ello necesitábamos rehenes porque si no, policía, pues obviamente nos iba a dar por culo, pero bastante fuertemente, ¿no? Sobre todo porque había bastante policía en ese momento El caso es que necesitábamos un buen número de rehenes y los estábamos buscando tanto por aire como por tierra Yo estaba en el helicóptero con un par de compañeros buscando rehenes, básicamente, buscando gente para atracarla y pues esposarla y todo el rollo, ¿no? El caso es, estábamos volviendo a familia a hacer unos asuntos y al salir nos encontramos, como vais a ver a continuación, a dos coches Que no sabíamos de dónde pollas salían, pero aparecieron y fue como una... ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Los intentamos seguir, pero obviamente pues no pudimos porque eran dos y nosotros éramos uno en ese momento Estábamos desplazándonos mediante un vehículo El caso es que volvimos a otra vez a mafia y básicamente sobrevolando el aire y ya dándonos por vencido Porque no había mucha gente, aparentemente, porque no veíamos gente para raptar, no sabemos por qué No sabíamos dónde pollas estaban, yo creo que estaban haciendo la del avestruz, metiendo así en la tierra, no sé El caso, no vimos a nadie, volvimos a familia y a la que volvemos a familia pues vais a ver lo que ocurrió El caso, espero que os guste el vídeo y dentro de ahí, ala Saliendo de familia, eh ¡Coches, coches! Una furgoneta y una... y un michubichi Y un michubichi ¿Qué dices? Si estoy yo en familia Sí, 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 han salido de familia y van por el puente ahora mismo ¿Qué dices? De familia no, de la carretera de la de familia, resumen Pero que han salido de ahí Voy a ver si les paramos WTF, ¿y qué hacían ahí? No lo sé Cuidado... He visto el humo pasar por el puente Están por el puente Cuidado con las tonterías ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oyyy! Y el otro Eli Hay dos tíos Uno curándose No, uno estrellado Inconsciente Cerca del Eli y yo por la ventana le grito ¿Qué haces aquí, caballero? Como baje te voy a soltar una hostia con la zapatilla Es ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Debajo del puente, Miguel Buena idea Hay dos tíos inconscientes Es el momento Un tío que se ha bajado Que se ha reventado el coche Dos tíos en el Mitsubishi Ya lo veo Por lo menos Preparaos Para apretar vuestros anos Abajo con arma No puedo, no puedo Voy a moverme Ejido Ejido de puta Saca el arma Es que te metí una hostia Si, un vazocazo en la boca Hazle un Er-K-O desde aquí arriba Saltas, tío ¿Te imaginas? Le sacas la cabeza NOOOOAAA John Cena My name No, abro el Vamos a lo que vamos Abro la puerta del helicóptero Y me pongo My name is John Cena ¿Quién sigue el otro? Que nos sigue, que nos sigue Hazle la 13-14, Miguel Sí, hazle el aire La del Oye, David Abro yo la ventanilla y le tiras un zapacazo al helicóptero ¿Vas a parar? ¿A coserla a tiros? Tú la has dado Chavales, apuntad a Apunta al pato Que le dé, le doy 100.000 euros ¡Fuego, fuego! Pero es sin rolear Coche, coche, vamos a familia Coche negro, vamos a familia, eh Hostia, que le he dado al enemigo Vale, despegamos Subimos Los motores que están ahí Nos tienen a tiro, pero bien Me han disparado Me cago en la puta Bajar, bajar, bajar Tira, tira Vale, vale, pero que no te puedo subir No es igual, pero bajar y cubrirme Con el heli Seriously Pues venid pa' aquí, tío Me van a supuestar Tienes que esperar a que estés consciente Y estoy sangrando A ver Te iba a decir, para y nos metemos ahí por el boxeo en la que a Rambo Te voy a gritar ¿Cómo baje? Te voy a dar una hostia en la boca Sopra pollas Pero tío, ¿qué estoy haciendo peleando? Mira, 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 mira Lo que pasa es que he esperado una hora, tío Como el enoquin, chaval Ya mola Mira, mira Y lo disparo De van, de van, de van, de van Miguel, no sé qué pretendes hacer, te lo juro Yo tampoco, lo estoy pensando ahora mismo ¿A buena idea? ¿Aterriza un familia o qué? Van a venir cagando hostias Y desde arriba nos pueden disparar Esto es una mafia Mientras no tardes mucho Mira, el puto Eli No venden bazocas, ¿verdad? Te metí un bazocazo en la boca Puto Eli Mosca cojonera de mierda Si estuviera el Johnny Le sacaba la AK Y empezaba a Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Te lo tomo ni yo, ¿eh? Te lo tomo ni yo, ¿eh? Te lo tomo ni yo, ¿eh? Sí, sí. Vale, todo fuera. Toma el porco. ¿Dónde está, hijo de puta? Ya está, ya está. Ya está, ya está. Está a punto. ¡Guarda Lely! ¡Guarda Lely! Me voy a curar cagando. ¡Todo! ¿Lo disparas? ¿Quién dispara? ¡Yo! A Lely, a ver si te doy. Sí, una polla ahí arriba. A ver si hago tiro al blanco. Vale, subir conmigo. Que alguien suba conmigo al blindado. Dos personas. Vamos, vamos a por ellos. Espera, que tengo el taladro, tú. Lo dejo en el Lely. ¿Está cerrado? ¿Dónde se te han llevado? O sea, sigues ahí. No tengo radio, no tengo radio en ese club, ¿eh? Dejo el taladro en el Lely, por si lo... ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¿Todo es que te lo dejo? ¿Todo es que te lo dejo en el puto Lely? Estamos en zona segura, que tampoco lo ponemos acá. Pero bueno. Por si acaso. Yo no me fío ni de Dios. Tú tira. Me cago en la puta. Coño, ¿para dónde has tirado? ¿Una pistilla o algo? No, 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 no. Ya está. Me voy muy pesada. ¡Hostia! No, no, no. Voy a entrar. Crúzalo, ¿eh? Crúzalo. Me voy de aquí, chaval. Vale, vale. Si vienes por familia a echarle una mano, mejor. ¿Cruzó el coche? Crúzalo. Sí, pero tengo la acá. Vale. Bajar por el lado. Bajar por el lado bueno. Conductor. Me dispara, me dispara. ¿Qué dices? Sí, 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 ningún motivo. ¿Le linchamos? ¿La gente quién es? Voy a avanzar, ¿vale? Voy a avanzar, ¿vale? Yo te cubro. ¿Le linchamos o no? Van de... ¡Mustang! Los del Mustang, salgan de ahí con las manos en alto. Venga, voy para familia a echaros la mano. ¿Disparan? ¿Me están disparando? Mal armados, ¿eh? Mal armados. Cuando avisas, disparo. El Mustang. Tienes tres segundos para salir de ahí con las manos en alto. Dos. Uno. Dispara. He pinchado la rueda. Creo que le he dado a uno. Recargo. ¡Jojo! ¡En la cabeza, machote! ¡Jojo! ¡A tu puta casa! En todo el pechamento. Le he metido en todo el pecho una. ¡Aaah! ¿Me ha quedado un tío? Sí. No sé. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. ¡Ojo! ¿Cómo lo he vuelto? ¡Marece! ¡Ooo! Mantó el pechamento, chaval. Muy bien, señores. Sí, sí. ¡José gafas refuerzo! ¿Por qué querés? ¡Mira, chaval! ¡Voy a salir! ¡Voy a salir! ¡Como no salgas con las manos arriba, te suelto un zapatazo a la boca! Estoy yendo, ¿eh? Sigue el MS ahí. Sigue el MS ahí. Sí. Vale, dile que me jure. ¡Señor MS! ¡Puede venir! ¡Por favor! ¡Paco! 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 ¡Que estás hablando por grupo! ¡Señor MS! ¡Venga, por favor! ¡Oye, que estáis en familia! ¡Señor MS! ¡Puede salir ya! ¡Puede salir ya! ¡Puede salir ya! ¡Señor MS! Na' ¿Qué sé? Va a salir medianamenteido. Por ahora... Nada, no? ¡Nada! Hay un mero que esto se va a coercionar aquí. Se me cubra. Y el coche también si lo puedes mover alguno. Acertarlo. Va a sacar. Equifio. Señor MS, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No sucede nada. Ya está resuelta la situación. Puede salir, por favor. Está el MS curándome? ¿Podría usted curar a mi compañero? ¡Por favor! Tranquilo, su vida Su vida está totalmente Ahora mismo no me sale la palabra, ¿vale? Su compañero, por favor ¿Perdone? Puede venir aquí su compañero Está algo Inconsciente Vale, vale, vale A ver, ahora voy Vale, vale, tranquilo, ¿eh? Ya está resuelta la situación, no va a pasar nada Vale, vale, pues venga Ya se puede ir Muchísimas gracias ¿Ya has quitado la radio? ¿Quién se dejó mi nombre? Dígame, dígame Bueno, a ver, caballero A ver, voy a quitarle la radio Y todos sus dispositivos, mira La radio por aquí El telefonito El pinganillo por aquí Vale Por si acaso intentas hablar Ya no tienes ningún dispositivo Para poder hablar, compañero Solo puede hablar con sus dulces labios Espérate, espérate Un momento Te voy a bajar los pantalones, ¿eh? Vale, muchas gracias MS Muchísimas gracias por todo, de verdad Vale, el jeep blanco Ahora mismo que vaya ya por Muchísimas gracias Adiós Mierda, le he dado a sacar Que pase un buen día Adiós, guapo A ver, mano de arriba, ya Venga, mueve la mano Y bueno, gente Como habéis visto La cosa se puso fea al final Con la tontería del helicóptero Nos siguieron y raptaron A uno de nuestros compañeros El cual pudimos salvar Luego más tarde, ¿no? Lo salvamos Tiroteamos un poquito Así, pilpán Cogimos a Esos caballeros como rehenes Para hacer el banco Íbamos con la intención Realmente de hacer banco Pero bueno Nuestro jefe El jefe de la mafia Se lo pensó Mejor Y fue En teoría Íbamos a ir a sacarle los órganos Lo que vais a ver a continuación Es como estábamos preparando Para transportarlos A A La zona de De donde quitan los órganos ¿No? La cosa es que Como vais a ver a continuación Hay gente Que juega bien Y hay gente Que juega mal Como habéis visto En la parte anterior Yo le quito Todos Los dispositivos Para que pueda contactar Para evitar Que pueda contactar Mejor dicho Con sus compañeros O con cualquier otra persona Para que No hubiese problemas ¿No? Y al igual Con los otros demás Con los demás Que no pudisteis ¿Veis? Porque bueno Yo no lo hice Lo hicieron mis compañeros Pero bueno Le quitamos los dispositivos Y como lo vais a ver ahora Pues aparece un coche Así de a la nada Tal que Muy buena Y magia Potagia Ahí aparece El Mitsubishi blanco El Mitsubishi Ese tan maravilloso Que obviamente Era compañero De este camarada Y ya sabréis Por qué Hacía tanto ahínco Para salvarse El compañero Así que nada Os dejo con El final del vídeo Que por cierto He estado a puntito De hacerlo De fragmentar Este vídeo En dos partes Porque dura bastante Pero bueno Al final lo dejo en una Y espero que os guste Ala Otro vídeo de nuevo Vamos a ver No quiero tonterías Que teníamos otro preso ¿Dónde está el otro? Al Mohamed Eh Hace eso Pedí un Vamos a ver Machote No me toques la polla Claro, claro Ya ves Lo pido Suelta la cosita Espera Primero Primero nos Vamos Nos tuvimos dos a Lely Que suelte las cosas Que hay cargadores Eh Juma Aquí los tienes en el coche Vale, vale Pero primero que suelte las cosas El tío este ¿Quién está en el helicóptero negro? Los dejo Yo solo Vale Hay dos tíos En un coche gris Con armas Sí Aquí veo Veo el coche gris avanzar Por el puente para adelante ¿Eh? Va vosotros Tomar posiciones Ok Voy a poner esto en posición Metad a los renes en el vehículo Capullo No dejes el coche ahí Sí, tío Aquí Dejo a Londres Ya para otro momento Y a Si viene por ahí Vale, vale Vale, vale Vecha que Vale Vale Es un taxi Tío Vale Es este No, no, no No es un taxi Es una penisignia No te fíes No te fíes Esos dos iban armados No, tira, tira El coche gris Que os va Va armado ¿Dónde está? Tú, vamos Eh ¿Cuántos renes tenemos? Tres Vale, vamos a hacer un rescate Tú, tú, que está ahí Un momento, un momento El coche, ¿eh? Sí, sí Ahí, con dos pelotas Eh Subir a los prisioneros Uno No los dos Tú, pero que está el coche ahí Sí, tío Vale, vale Pero vigilarlo uno A ver, guapetones Mira Compañero Otro, eh Cuidado con el otro Vale, vale Ponte delante del otro Compañero A ver, vamos a ver Vale Cruza el coche y avanzo Si quieres Eh, que suelte las cositas A la mijo este, ¿no? Nada Lo llevamos todos ahora Cuidado con el coche Lo de Lely Ya, pero que suelte las cosas Pero una cosa, una cosa Vamos a pedir yo el rescate Porque si no, yo no... A ver, compañero Te he dicho que bajes de coche A Lely ya, señores Ese que va a... Tío, yo creo que se me ha bugueado El negro o el polo? El negro, el negro ¿Cómo le suelto al pavo este? Eh, dale Windows Eh, alejate un poquito Y dale Windows Y dale a poner él ¿Cómo hace este? Que no cojas el menú de Lely Ahí Espera, espera Oye, ¿y el talibán? Eh, que ha bajado Que ha bajado el tío Ha bajado esposado Vamos a ver, caballero No me toque la polla, eh Que está esposado Tú, ¿y el Opel este quién es? Nadie Matarlos Te voy a cerrar la puertecita con llave Cerra con llave Cerra con... Mira Bueno, pues por eso Quítale las cosas y... Mételo Quítale las cosas Tú, al Opel ¿Qué le hacemos, tío? Espera, primero me trae esto Dale a meterlo Y lo cierro el Lely ¿Cómo? ¿Cómo? A mí no me sale Alejate y dale a meter él No, no me sale, tío Están llamando a refuerzo Le he dado a la policía O a la policía Tío, es que no sé si es la policía secreta ¿Qué haces si es un normal bajando? Mira, mira Que lo meta a otro Que se cruza, que se cruza, eh Cuidado Que lo meta a otro Me da miedo a la altura, eh Pero si es que no para de bajarse Tú ¿Cómo puedes bajar? ¿Cómo puedes bajar? Si está esposado Capullo No toques luego Porque la puerta La puerta está de derecha Me da con la tienda, nomás Vamos a ver Te voy a cerrar la puerta ¿Cómo baja este inflo a tiros? ¿Está claro? Capichi Vale, le pongo el cerrojo aquí Vale Capichi o no capichi Y el otro Y el tercero Vale Meter a este Meterle a este Recuerda a los cargadores, eh Mira, te voy a cerrar la puerta No me lo puedo creer Jorge Gutiérrez se llama Lo estoy grabando ¿Lo estoy grabando? Sí Tú, tú, que está aquí detrás Que se está metiendo en el coche Ah ¿Esto eres tonto? ¿Esto eres tonto? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver macho Te estás acabando con mi paciencia ¿Qué tal si te parto las piernas? ¿Eh? ¿Y te arranco un huevo? Gelipollas Se ha metido en el coche De conductor Mira, tío Como no dejes de bajarte No, no Vale Ya agota mi paciencia Que tire todo Que tire todo ¿Cómo? Que lo tire todo Que lo deje todo En el puto coche Voy a moverle un momento Dejalo todo en el puto coche Va Quítale Espérate Espérate Voy a estar en el conductor Para que no coja el coche Ah, vale, vale ¿Lo del esposo? ¿Te falta mucho al venido o qué? Sí Bueno, espérate, espérate ¿Miguel, los de su esposa? Eh, no No, 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 no Que Aleli, Aleli ya Que nos da igual lo que tengan encima Aleli ya Llevo una pistola Me la sopla Tenemos un montón Que da igual Pero una puta pistola En si yo te vas a poner a llorar Aleli ya Acércalo Y lo cierro Oye, oye, pero Hay que ir a buscar a Yoni, tío Que sí, que tranquilo con eso Hostia ¿Qué ganas estamos con los prisioneros? ¿Y el morito? Pues si tengo los prisioneros Pedir un rescate por el corrido ¿Qué hacemos con el morito? Vale, lo cierro, eh Lo cierro, eh Mira, le he pegado un tres No, di, eso Pero no te eres tonto Pero no te eres tonto Madre mía Cúrale, cúrale Cúrale Píllale el nombre Pulsa control O Y grábalo Pulsa control O Ya está No puedo grabar, tío Muy bien Paco Captura y video Y a tomar por culo No puedo hacer eso Bueno, bueno, caballero Mátalo Ojo no me deis a mí Voy a morir Déjalo, déjalo ahí Muévele, Eli Está muerto ya El gilipollas Ay, machote Ay Se ha quedado colgado, tú ¿Ya puedo dejar el controlo? Coge el dinero Espera Le cojo la pipa Espera ¿Puedo dejar el controlo ya? Fran Ferro se llama Sí, solo se duro una vez No le des más veces Te roba una pereza Eh, aquí hay pasta Todavía Windows 10 Y venga al otro Que llevamos 10 minutos aquí Casi Sí, sí Lo estoy grabando, eh Si no quieres que te pase Como a tu compañero Más te vale no salir Porque quizás a la ciudad No vuelves El de naranja Es que vamos a ver, compañero Tu amigo es muy tonto Ya vemos cómo se valora aquí La vida, eh Como si... Y vamos a jugar A los puzzles En mi casita Tomando una Coca-Cola Va el otro Eh, David ¿Cómo va? Estoy en familia Ya me equipado No, vale Y el... El nuevo El este El este Sí, la estoy curando A este de aquí Que... ¡Coño! ¡Coño! ¡96.000 pavos! ¡No jodas! ¡Uh! ¿Qué dices? ¡96.000 pavos Que he llevado encima el tío! ¡No joda! Yo he cogido Más dado cero ¡Pi-pi-ri-pi-pi! Veo coches ahí arriba, tú Yo soy el miembro Por el bosque Creo que he visto Vale, que... Un blindado Se van a atacar familia, eh Cuidado El blindado soy yo Pero... Azul No Pues... Eso Y son los terroristas Porque los conozco Voy a apagar el motor aquí No lo hagamos Porque vienen para mí Ha petado el heli Hostia, se ha notado Lo tengo grabado No pasa nada Me cago en la puta Vale Veo muchos coches Está pasando por aquí Un coche Tomar por culo ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, a este le voy a soltar Le voy a soltar tú ¿Cómo que entrando? Me ha encendido ahora las luces ¿Cómo que entrando? ¿Tú, tú? ¿Es la guardia civil? ¿Qué muerto? ¿Es la puta guardia civil? ¿Quién me ha matado? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Quién me ha matado, tío? ¿Es la puta guardia civil o me lo flipa? No sé, pero yo voy abajo No me digas ¿Qué es la puta guardia civil? El Opin El Opin Insignia de la Esto Es secreto, ¿eh? Creo Creo que sí, ¿eh? He visto yo en todoterrenos De la guardia civil No a Cherokee Y bueno, gente Como habéis visto Bastante anti-roll Por parte del compañero aquel Y Vete a todas las redes Y también por el otro compañero Aparecieron Cherokee Y bueno Todoterrenos de la policía Un coche lleno de Bueno, lleno Con tres o dos talibanes De Seguramente el grupo Del compañero este Que aprovechó cuando estaba muerto Para avisar O ya estaba avisando No se sabe Pero bueno Muchísimo anti-roll Al fin y al cabo Era demasiada Demasiada Casualidad Que la policía Que nunca suele pasar Por nuestra zona Pasase justamente en ese momento Y encima con policía secreta Con coche de policía secreta En fin Muchísimo anti-roll Desde aquí Lo quiero reportar Ya que estamos Lo quiero reportar A la administración Y también quiero Bueno Lo reportaré En el foro Debidamente Pero el caso es este Muchísimo anti-roll Y así uno no puede jugar a gusto El caso Que bueno Dentro de lo que cabe Salió decente Para mí Porque me llevé Me llevé 92.000 pavitos Así calentitos Y fresquitos Calentitos y fresquitos Madre mía Se me va la flapa En fin El caso ¿Vale? Para mí salió bien Fue un tiroteo Bastante bien logrado Más adelante Pues estropeó El helicóptero Debido a un bug No lo pude ver Porque en ese momento Estaba dirigiéndome Hacia mi casa Y pues nada La verdad que bueno Un vídeo bastante flojo En cuanto a tiroteo Y salseo Pero bueno Lo que viene siendo El tema Yo creo que es interesante El vídeo No sé Bueno Dejarlo en la descripción Espero que os haya gustado De verdad Muchísimas gracias A todos los que comentáis De vuestro like Que apoyáis cada vídeo De pop live De verdad Muchísimas gracias a todos Y nada Espero que os guste el vídeo Un saludo Y hasta luego Bye bye Ojo Nunca hagáis anti-roll Eso caca Ahora sí que sé Un saludo Y hasta luego Bye bye